Vaya manera de iniciar las acciones, promociones Ubandi, una noche fría, no se cumple la tarea esta noche, pero el público se lo llevan en la bolsa. Claro que se cumple, claro que se crumpen, nosotros no vinimos a recibir a Fluxos, vinimos a recibir a Bucheos inventadas de madre, eso es con lo que nos hace más grandes ser rudos. La verdad que sí estamos orgullosos nuevamente de estar aquí en nuestro lugar de Texcoco, Serpiente, Fuego Terno, Servidor Destrucción Total, siempre ofrecemos lo mejor de lo mejor ahí arriba y lo que falta, Raza. Estamos siempre en la guerra, se hicimos una lucha, pues vinimos acá a echarles madre, a ver qué nos reta, a ver qué nos reta un chingón, un duelo, duelo, un chingón, este equipo aquí con mi equipo. Te falta una revanchita, ¿no?, para la siguiente función de promociones Ubandi. Claro, 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 Texco Keto trae a su porra, pero con nosotros no pudo, no pudo hacer lo que tenía por tratar, salimos con la derrota, pero ya te dije, nosotros no le venimos a pedir aplausos, solamente a humillarlos. Yo no vengo a darle ese plus a ese niñito Texco, ¿quién sabe qué? La verdad, yo vengo a ver quién se enfrenta de luchadores independientes aquí en nuestra casa, en Texcoco, con promociones Ubandi o donde quieran. Nosotros estamos para preparar algo que se viene para la nueva era de la destrucción total y mis compañeros Fuego Eterno y Serpiente de Texcoco para el mundo. ¡Fuego Terno y Serpiente de Texcoco para el mundo! ¡Fuego Terno y Serpiente de Texcoco para el mundo!